Muchas gracias por darnos la voz en este momento, en esta sesión. Mi nombre es María de Luján Molina, pertenezco a la Escuela de Circo Municipal La Risa. Y bueno, ahora vamos a hacer presente el reclamo en la situación que nosotros estamos pasando. Hola, buen día. Mi nombre es Marcela Costa y también soy docente de la Escuela Municipal de Circo. Y estamos acá acompañados por alumnos, compañeros, que bueno, estamos reclamando entre todos la situación actual y desde hace tiempo también que venimos viviéndola. Hola, mi nombre es María Elena Vázquez, soy mamá, soy docente, soy mujer. Trabajo en la Escuela Municipal de Circo y en la Escuela Municipal de Danzas desde hace 15 años, además de otras instituciones educativas y que hacen al hacer artístico y cultural de la ciudad. También he sido miembro activo de la Asamblea por los Derechos de la Cultura y me mantengo en participación ciudadana. Quiero creer que además de venir a hacer un reclamo, nos interesa poner en la agenda algunas temáticas que hacen hoy a los trabajadores de la cultura. Hemos atravesado no solamente de nuestras gestiones, situaciones de abandono de edilicio y de falta de representatividad en el sector. Hemos tenido ausencias de diálogos y ausencias de acuerdos, por ejemplo, salariales o regulaciones laborales. Nos hemos encontrado también con ausencias, creo que todos ya lo han escuchado, con ausencias de políticas que hacen a la cultura, que nos permitan delinear acciones y programar a futuro, a lo presente, a saludable, que nos permita trabajar dignamente. Trabajar diplomático, mencionaste. Empezamos lo que es la educación, es uno de los pilares del hacer de este país, de esta comunidad y de las prácticas sociales. Solamente, dando allí, transmitiendo y dándole la oportunidad al niño y a la niña y a los jóvenes, que hoy están atravesando una situación de desorientación, solamente en esos espacios vamos a encontrar la oportunidad. Y si nosotros estamos trabajando y sorprendiendo en esos espacios, no tenemos el sostén que merecemos. De lo más difícil que este es tan grande, hemos tenido veces sin cobrar contratos sumamente realizados. Ahora, no solo nos habíamos encontrado con una partida presupuestaria que nunca se vivió, sino que además no se habían hecho los contratos. Nos comunicaron hoy que los contratos están hechos por el 15 de noviembre. Hace 15 años que trabajamos para ello. Hasta el 15 de noviembre están hechos los contratos. ¿Dónde está el don de los presupuestos asignados? Que no es solamente un trámite, construir números. ¿Qué significa responder con compromiso al sostén monetario, al sostén material, de las acciones que hacen posible nuestra presencia? Y hablo de presencia, porque existimos más allá de cualquier persona. Estamos y nos ven en las plazas, nos ven en los clubes, nos ven en las ocupaciones comunitarias. Es allí donde hay que estar. El futuro es lo que les pedimos, por favor, para ahora y para el futuro, poder pensar estas acciones que den recuerdos a lo que conocemos la cultura. Entendiendo que la cultura es vida, preguntándonos de lo que quiera, pero es nuestra manera de vivir, la manera de vivir de cada persona, trágica, cotidiana. Somos un lugar. Lo único que hay que hacer es recortar de esas maneras de vivir. ¿Cuál es la propiedad de cada persona que le decían? No sé cómo es. El espacio de Bodequía, Ciudadanas requiere la exposición por parte de las personas que deben cargar, sin preguntas, porque me lleva ayer, pero se registró todo lo que ustedes les dijeron, y vamos a replicar y civilizar a partir de Anabel, con la propia empresa del conserjo, enviar sus votos, como van a poder hacer el planteo con ustedes, implicando y replicando dentro de los medios, y al mismo tiempo, bueno, que la Comisión de Cultura está presidiendo el consejo de la vida, con 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 el consejo de la vida, así que en cualquier caso, la que ya está a disposición para que pueda hacer alguna actividad en conjunto, en el planteo, ¿ustedes quieren llegar a consejo de la vida? Gracias, señora presidenta, Si bien es cierto que lo podemos hacer desde el patio, quisiera simplemente comentar, de que antes de ingresar a dar recinto, tengo una prioridad entre cambiando algunas palabras, me parece significativo que el colectivo que hoy está haciendo, el uso de la palabra del Instituto de Gobierno y Función Ciudadana, pueda irse con una respuesta completa, sino, el Instituto de Gobierno y Función Ciudadana, funciona solamente como una válvula de escape, donde quienes necesitan hacer un reclamo, dicen lo que tienen que decir, y luego se van sin la respuesta. Me parece que lo que tenemos que trabajar en conjunto, en el día del concurso de la sesión, es que quienes tienen las responsabilidades, que les compende, antes de que finalice la campaña, porque fue un compromiso de palabra que se hizo antes de ingresar al recinto, se va a llevar a la respuesta completa. Si no, insisto, esto es el Instituto de Gobierno y Función Ciudadana, si no hay una respuesta, hay un compromiso que se tomó con el colectivo al inicio de la sesión, no tiene ningún sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, señora. Gracias. 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 Gracias.